Viste que este gobierno federal está haciendo un acercamiento de toda esta promoción y prevención de la salud que viene específicamente para la población no derechohabiente y esto nunca se había visto. Y esto es algo que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, lo platica con el director general de Viste, el doctor Pedro Solteno. Y él viene y por primera vez, por primera vez en la historia de la alcaldía o antecipatura delegacional de Milparta, será esto, el que llegue, y esto es, muchachos, esto es, señores, la cuarta transformación. Esto es el acercamiento de todos los servicios de una manera que tal cual lo dicta lo que nos une a esto, ¿no? Por eso es importante que el gobierno de Morena fuera de esta alcaldía y que estuviera de la mano la alcaldía con el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum y con el gobierno de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Milpa Alca, alcaldía con valores. 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 Gracias.